Nuestro insólito universo. Entretenimiento, información, conocimiento, cultura. Nuestro insólito universo. Es el año 22 del reinado de Tutmotses III, uno de los más grandes faraones del antiguo Egipto. Son las 6 de la mañana del tercer mes de invierno, y en la terraza del templo, uno de los escribas se encuentra trazando jeroglifos sobre un papiro cuando percibe un olor acre y penetrante. Alzando la vista, contemplará algo verdaderamente portentoso. Es un fiero círculo de fuego, cruzando majestuosamente el cielo matutino. Lo hace en forma tan pausada que el escriba tiene tiempo de alertar a otros para que observen la tan extraña aparición, y tras la cual viajan otras tres de menor tamaño. Para entonces, el gran faraón, quien ya ha sido avisado, también alcanza a ver aquello que surca el cielo antes de que desaparezca en la lejanía. El temor invade a todos, ante aquellos emisarios de los dioses, y el gran mandatario ordena que se queme incienso en todos los confines del imperio. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. La escena descrita al inicio, y que tuvo lugar en el Antiguo Egipto, unos mil cincuenta años antes de Cristo, está tomada de una traducción hecha por el doctor Boris de Rachevils, de ciertos jeroglifos contenidos en un antiquísimo papiro. ¿Y qué pudo ser aquel sobrecogedor círculo de fuego visto por los testigos? Algunas autoridades, incluyendo al propio doctor Rachevils, han opinado que esa aparente lentitud del fenómeno, así como la ausencia de ruido, indica que se trataba de un meteorito de regular tamaño, que, y al entrar en las capas superiores de la atmósfera a gran altura, comenzaría a incendiarse. Luego, y mientras se desintegraba, del fiero núcleo se fueron desprendiendo varios trozos, que, y a medida que penetraban a capas más densas, quizás provocaban el intenso olor percibido por el escriba. Avistamientos de objetos no identificados, que inesperadamente cruzan el firmamento, se han conocido desde hace mucho. Según la revista científica inglesa Observatory, en la noche del 17 de noviembre de 1882, el astrónomo Walter Mounder observaba a una aurora boreal cuando apareció en el cielo lo que parecía ser un gran disco que despedía luz verdosa. Lenta y silenciosamente, aquel objeto circular, tras el cual viajaban otros más pequeños, cruzó el meridiano, y al pasar frente a una luna llena, se destacó claramente su forma de elipse alargada. Mounder calculó la altura en unos 245 kilómetros, y velocidad aparente de 16 kilómetros por minuto. Era un meteorito, desde luego, quizás muy similar en tamaño al visto por los egipcios. Pero, y según testimonios de los cientos de testigos que contemplaron aquella aparición, ésta parecía tener colas triangulares, y esa fosforescencia verde en que estaba envuelto el trozo más grande, e incluso los otros pedazos, lucían como una flotilla de fantasmales apariciones de otro mundo. Pero en realidad, era sólo un gran meteorito desintegrándose al entrar a la atmósfera, y que por cierto, fue visto igualmente en Canadá, gran parte de los Estados Unidos, e Islas Bermudas. En aquel año 1882, faltaba todavía un poco más de medio siglo, para que la gente comenzara a confundir a meteoritos, y otras fenomenologías espaciales, con imaginarias naves extraterrestres. Nuestro insólito universo. E-mail insólitouniverso arroba unionradio.com.be Libreto y dirección Rafael Silva Les narró Porfirio Torres